ADD DISHARIM button menor que IMG o BID igual a 600, HEIGHT igual a 400, SRC igual a HTTPS 2. wagon. . . . . . . . .com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra vizcarra punto jpg class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set .com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra vizcarra punto jpg 600 w htps dos puntos barra barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 08 barra vizcarra guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sys es igual a max with 600 px tiempo 600 px mayor que el presidente de la república martín vizcarra pidió a los peruanos elegir autoridades trabajadoras y honestas en los comicios regionales y municipales del próximo 7 de octubre y remarcó que la corrupción no es una exclusividad del poder judicial la próxima tarea importante que debemos asumir en todo el perú el 7 de octubre es elegir autoridades trabajadoras y honestas para hacer el cambio junto con nosotros está en ustedes tomar la mejor decisión señaló en una visita al ambaye que el mandatario hizo mención a la actualidad del poder judicial institución que atraviesa por una crisis debido a la difusión de audios que evidenciarían actos de corrupción por parte de sus funcionarios la corrupción no solamente está en el poder judicial como se ha evidenciado dijo yo escucho y veo en sus rostros reclamos e insatisfacción por la gestión depende directamente de ustedes elegir a una persona que sea trabajadora pero que principalmente sea honesta agregó más tarde en cura morí piura anunció que el gobierno corregirá el empadronamiento de los damnificados que dejó el fenómeno el niño costero a fin de incorporar a las familias que han sido sido afectadas pero no fueron incluidas en el respectivo padrón el mandatario explicó que cuando se hizo la evaluación inicial de damnificados en el año 2017 se dejó a muchas familias fuera de la lista quizás por la premura o por la urgencia de ese momento por lo que corresponde ahora corregir ese error y ¡Gracias!